Esa que está bien en la ciudad, que es el gobierno y el parlamento holandés de la cinta. Aquí no se decidió, si el pueblo, el sábado y los entusias se aclaró para ser parte de Holanda como Isla Nambés. Y también cinco papias para ser Martín y Corzón para ser país del reino. Pero no todo el político holandés que hace esa aquí pasó el gobierno holandés a caer. Jean-Péter Balkenander también hizo el presidente de Holanda. Estaba de forma junto, entre otros, Walter Bosch, gobierno de Holanda. Pero no puede llegar a un acuerdo para que el gobierno militar holandés trabaje en otro país. Pese, Walter Bosch decidió salir al gobierno. Consecuencia, el gobierno holandés ha caído. Él ha sido un gobierno temporal, un gobierno temporal. Todos los gobiernos tienen un gobierno temporal, no se trata el tema necesario. Seguro no es un problema. Todos los gobiernos tienen una conversación para desmantelar las entidades. Todo es aquí, desmantelación de entidades por tardar algún luna extra de algún año.